Música Saludos y bendiciones hermanos y hermanas de nuestra comunidad La paz sea con ustedes Espero se encuentren muy bien En esta ocasión para invitarles a la transmisión en directo De la cátedra dominical de nuestro divino maestro El domingo 31 de julio a las 9.30 de la mañana Hora del centro de la República Mexicana Para poder acceder y fijar el recordatorio para esta cátedra Al final de este video pulsa el recuadro de la derecha Que va a aparecer sobre la pantalla Al hacerlo vas a entrar a la sala de espera Y ya ahí pulsa sobre la campanita Que dice fijar recordatorio Que se indica en la punta de la flecha También en la descripción de este video Dejaremos el link de enlace a la transmisión en directo Que la paz sea con mis hermanos Y hasta muy pronto hermanitos Un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!